¡Ey! Estos sonoricos sesiones privadas y estoy otra vez más con Steve y hoy vamos a cantar el fin de los tiempos. Esperamos que les guste. Quisiera arrebatar la luz de las estrellas, ponerla en tu mirada y hacerla más bella. A conar tu corazón, duerme de amor. Quisiera apagar la voz de las sirenas, hacerte unido con arena, mar y tierra. Devolverte la ilusión, es mi misión. Me gustaría darte hasta lo que no pides, crear días perfectos que te sientas libre, pintar con oro y rellenar cada intusión del corazón. Quisiera ser un nada a veces invisible y asegurarme de que nunca necesites. Quisiera quitarte el temor, darte valor. Ni las dudas, ni los miedos, ni las llagas en los dedos podrán romper con este juramento De cuidarte hasta el final de los tiempos, ni los malos pensamientos, ni la sede en el desierto Podrán arrebatarme lo que siento, yo te cuidaré hasta el fin de los tiempos Quisiera desplazar el eje de la tierra, permutar los polos, cambiar las mareas Si eso alivias el dolor que tienes hoy Quisiera disolver todas las nubes negras, cambiar el gris por blanco, haciéndoles que lluevan Limpiar la contaminación de alrededor Rebobinar para evitar que se cometan los errores pasados Las heridas viejas, dar un par de pasos atrás Recuperar aquel lugar Quisiera tener alas aunque sean pequeñas Tomarte en mis brazos, llevarte de vuelta Tomarte en mis brazos, llevarte de vuelta Ni las dudas, ni los miedos, ni las llagas en los dedos podrán romper con este juramento De cuidarte hasta el final de los tiempos Ni los malos pensamientos, ni las sed en el desierto Podrán arrebatarme lo que siento Yo te cuidaré hasta el fin de los tiempos Ni los malos pensamientos, ni las sed en el desierto Yo te cuidaré hasta el fin de los tiempos Si les ha gustado este vídeo, den like, suscríbanse Mándenle mensajes de amor a Steve Y nos vemos en el próximo Bye Listo Muy bien Hiations Bien Bien Y Bien Gracias.